Usted está viendo Ideas para Ti Visa, Arte y Estilo, venta de todos los materiales para la fabricación de prendas de bisutería de excelente calidad y durabilidad Entre los materiales tenemos el soutash, cadenas, cordones, cueros, piel de serpiente, tijes de golfil, alambres TPC garantizados al mejor precio del mercado Recuerde que estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Bazar Maracay Local ML53 Pasillo Central en un horario corrido del lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde Al ladito, al ladito, al ladito del ascensor Usted allí encontrará todo lo que necesita para hacer esos accesorios espectaculares Así que los invito a que los visite Visa, Arte y Estilo en el Centro Comercial Gran Bazar Bueno amiguitas, estamos aquí de vuelta en Ideas para Ti Vamos entonces a comenzar a hacer estas manzanas No he hecho absolutamente nada adicional Así que de todas formas quiero que vean el cuadro Para que ustedes puedan apreciar que en estos momentos se puede revisar el cuadro completamente Ahí está, fíjense Ya coloqué varios tonos de verdes, de rojos, de magenta Así que vamos a comenzar a revisar el cuadro Primero vamos a integrar los colores ¿Ok? Dándole la forma al proyecto ¿Ok? Yo voy delineando ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Yo voy visualizando cuál va arriba, cuál tapa la otra y todo lo demás ¿No? Entonces comienzo por aquí Integrando los colores Este cuadro usted lo podrá ver en persona el día de hoy Y mañana también en el Centro Comercial Hiperyumbo Recuerden que vamos a estar allí a partir de las 3 de la tarde ¿Ok? A veces se nos complica para sostener el cuadro ¿Ok? Porque como todo está pintadito Ahí está Perfecto Y nuevamente aquí ¿qué hacemos? Vamos a marcar para integrar los colores ¿Ok? Esto lo pueden hacer en esta parte, en este caso si desean Porque igualito yo voy a volver a limpiar con un trapito Pero siempre me gusta integrar los colores ¿Ok? Ya tengo la manzana, una de las manzanas rojas Ahora vamos con la verde Esta me quiere decir, como es la más grande Quiere decir que es la que está más cerca a cuestión de visualización Es decir que la verde está detrás de esta roja Entonces vamos a terminar de marcar ¿Ok? La sombra que yo le voy a crear aquí con un tono más oscuro ¿Ok? Usted aquí puede abrir el proyecto ¿Ok? Y la va marcando acá Perfecto Vamos a ir integrando los tonos El color manzana en óleo El mejor, de verdad que sí, que yo les recomiendo Si quieren un color manzana espectacular Es el color de la marca Van Gogh Lo voy a mencionar porque esta marca ¿Ok? Cuesta mucho encontrarla Y cuando se encuentra Pues le recomiendo que lo compre Aparte que es algo costosa Pero Es la mejor En color verde manzana Que es este que tenemos aquí Un color bien bonito ¿Ok? Volvemos a integrar los tonos Ok Perfectamente Y ahora vamos con la otra roja que tenemos por aquí Y es solamente un poquitico porque Aquí vamos a terminar de integrar Aquí yo puse un color amarillo Con rojo ¿Ok? Y terminamos de integrar Perfecto Fíjense que yo me pasé por el verde No me importa Ok ¿Qué quiere decir? Que como ambas están montadas encima de la manzana verde Yo debo de comenzar a limpiar Es la que está oculta Es decir, en este caso, la verde ¿Ok? Si mi color oscuro está de este lado Yo voy a comenzar a arrastrar mi pintura Hacia la derecha ¿Ok? Solamente con golpecitos suavecitos ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Me enrollé un retazo de tela ¿Ok? En mi dedito Que no quede arruguitas Y voy limpiando Cuando yo tengo esto hacia acá Ahora sí puedo empezar a difuminar hacia abajo Nuestra pintura óleo Ok Ahí voy No me importa en este caso Si me monto sobre el arrojo Porque de todas formas Ya va a bajar Ok Ya uní esta parte Me vuelvo a ir a la parte Que estaba más oscura Ok Y vuelvo entonces A integrar con los deditos Nuestros dedos siempre van a ser el pincel Que nos permita a nosotros Marcar y delimitar Cada superficie Y es el que le va a dar los toques A nuestro proyecto El trapito solamente nos está ayudando A limpiar el exceso de pintura Solamente eso ¿Ok? Me limpio Y me voy para acá Integro aquí Puedo tocar hasta el mismo Hasta el mismo Rojo Pasarme un poquito Si yo quiero Puedo colocar un poquito por acá Ok Y termino de integrar Fíjense que yo siempre uso mis dos deditos Ok Entonces usted termina de integrar Perfectamente Dándole golpecitos duros Porque estos golpecitos Es lo que le va a traer a usted La pintura Del exceso Y siempre vamos limpiando nuestro pañito Ok Ya tengo una por allí ¿Qué hago? Aquí donde está Esta parte aquí De verde Como chorreada Podemos decirlo así Lo vamos a terminar de limpiar Integrando los colores del verde con el marrón Ok Ahora nos vamos entonces Vamos a marcar esta chiquitita que tenemos aquí Vamos entonces A delimitar nuestros bordes Recuerda que aquí nos vamos a salir un poquito No me importa tapar Y voy a barrer Si usted tiene la tela aquí Y muy Llena de mucha arruga Pues le va a hacer este efecto Como de rayón Entonces siempre debemos Procurar no tener arrugas allí Ok Ahí vamos limpiando Perfecto Y volvemos a marcar Pero me estoy dando cuenta Que aquí me falta una sombra Así que tomo un tantito de verde Pero muy poquitito Y voy a hacer una sombra aquí Porque la roja está montada Encima De nuestra verde Y termino de integrar Al tono de esta aquí abajo Es más Si ustedes quieren Pueden colocarle un toquecito de marrón Ok Para que le den más profundidad al proyecto Ahí vamos 9634 en la mensajería de texto Vamos a recordar nuestro Facebook también Que las personas siempre están pendientes de nuestro Facebook Que es Ideas para ti con Jessica Peña Aquí usted puede ver las fotos del programa del día de hoy Y de los anteriores Ok Aquí también le voy a colocar un rojo más intenso Ok Para que pueda crear este efecto De que está como sobremontado aquí arriba Mientras que lo voy haciendo Voy a ir también leyendo al mismo tiempo Los mensajitos de texto Así que téngame paciencia Y dice así Muy buen día Jessica Que Dios te brinde muchas bendiciones Para que cada día transmitan este programa Soy Just Lady Machado Estoy en Valencia Ay Dios No dormí pensando en tu técnica de pintura dactilar Besos Voy por la rifa Soy Yarmirla Yarmirla Besos para ti Yarmirla también fue una alumna De mi curso de pintura dactilar Otro más Y dice Amiga voy por la rifa Soy Yarmirla Arias Gracias Yarmirla Buenos días Jessica Felicitaciones Todos están hermosos Soy Maygualida Acosta Maygualida En full cinta mía Como dice ella Ok Ya tenemos otro más montado por aquí Déjeme terminar de combinar este verde Que está como muy intenso todavía No me gusta Así sí Otro más Y dice Hola Jessica Que bellos tus cuadros Están bellos Como tú Dios te bendiga Voy por la rifa Soy Laurentina Moreira Gracias Laurentina De verdad que sí Muchísimas gracias por el mensajito Excelente programa Qué hermoso El mundo de las manualidades Felicitaciones Jessica Voy por la rifa Soy Rosalín Rojas Estoy en la pedrera Otro más Y dice Hola con la bendición de Dios Tengan un bello día Voy por la rifa Soy Isabel Briseño Estoy en Maracay Y en el 23 de enero Específicamente Dice que también Va por la rifa Ajá Ahorita sigo leyendo Feliz día hija Me encantan las mujeres Que son emprendedoras Soy una persona mayor Y todavía hago curso Y nunca estoy sin hacer nada Te felicito Voy por el premio Soy Yolanda De Villa de Cura Yolanda Besitos también para ti Fíjense Tenemos entonces El curso de pintura dactilar Lo que es Martes y miércoles En el centro comercial Hiperyumbo ¿Ok? A partir de las 3 de la tarde Tienen que reservar El cupo amiguita Es decir Pueden llamarme Reservamos Y Yo sé que ustedes asistirán Y pues Les reservo El material Que les tengo que llevar Y el día sábado En Cagua Las personas que no puedan ir A Maracay ¿Verdad? Las personas en Cagua Se pueden comunicar conmigo Porque este sábado A las 9 de la mañana Vamos a estar realizando También este curso De bodegones ¿Ok? Solamente Deben de llevar Sus óleos Sus retazos de tela Un pincel Grande De cerdas suaves ¿Ok? Y una lija Muy suavecita Es lo único Que les pido Más nada Ok Fíjense Ya yo Marqué Y como ya marqué Nosotros vamos a pausa Ya regresamos aquí En Idas Para ti En esa parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!